Un buen día, ahora vamos a ver el timelapse de Google Earth, vamos a ver cómo poder usarlo o cómo poder ingresar. Les recomiendo que ingresen directamente desde el navegador, preferiblemente desde Google Chrome o también desde la aplicación. Acá por ejemplo, tenemos un conjunto de imágenes satelitales durante los últimos 40 años que nos muestran cómo ha cambiado la Tierra o cómo ha ido evolucionando el uso del suelo. Especialmente para enfocarnos en temas de cambio climático, deforestación o deterioro de nuestros recursos naturales. Para ingresar, por ejemplo, en una nueva pestaña voy a poner esta dirección g.co slash timelapse. Puedo ingresar de esa forma o también directamente en el buscador escribo Google Earth Timelapse. Acá buscamos, bueno acá sale Google Earth Engine, también tiene un timelapse, pero ese no. Directamente timelapse en Google Earth. Esperamos que se cargue, cierro las pestañas anteriores. Ya se cargó, por ejemplo acá me carga una imagen como avanza la deforestación. Y también tenemos en este menú de la parte derecha una secuencia acelerada en Google Earth. Tenemos algunos lugares ya destacados, por ejemplo acá bosques en proceso de cambio, belleza frágil, fuentes de energía, calentamiento del planeta, expansión urbana. Podemos seleccionar cualquiera de estos. Por ejemplo, voy a cambiar a expansión urbana. Creo que es Dubái, si no me equivoco. Pasamos de la deforestación a un cambio de uso del suelo. Perdón, ha sido Las Vegas. Aquí vemos cómo avanza el crecimiento de Las Vegas. Pueden chequear. Durante los últimos 40 años. Si regresamos a Timelapse en Google Earth. También podemos buscar un lugar del planeta. Por ejemplo, voy a escribir acá en esta barra de búsqueda donde dice busco un lugar del planeta. Por ejemplo, mi ciudad, Loja, Ecuador. Y aquí tenemos, aunque aquí no se registran muchos cambios significativos, dado que es una ciudad pequeña, pero así podemos chequear cualquier parte del mundo. Muy bien, si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y compartirlo en todos los medios sociales. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias.